¡Feliz cumple, Gordo Canje! Gracias, muchas gracias. Se sigue sumando gente a mi cumpleaños. A los grandes festejos de los cumpleaños. A los grandes festejos de los cumpleaños. Sí, ahora vamos a ser quiñata. Del artista antes conocido como Miguel Granados y ahora conocido como Migue. ¿Qué hace la chica de la cuenta más... Más bloqueada. Más bloqueada de la historia de Instagram. Neneca. La persona más perseguida en redes sociales. Hola. Hola. Hola, Neneca. Acá, por tercera vez hackeada en el año. Saqueada, denunciada. ¿Por qué? No sé. ¿Te discriminan? Me discriminan, no les gusta lo que hago, qué sé yo. O sea, igual yo soy consciente de que por ahí puedo ofender mucho a alguien, ¿eh? Nos ponemos en autos a la gente. Estamos con Neneca. ¿Neneca? Sí, ¿nunca escuchaste esa frase? No. Ponemos en autos, es como le bajamos a tierra el tema para explicar. Nos ayudamos a... ¿Los encauzamos? Viene una nave extraterrestre y te abduce. Con C, con C, Neneca, perdón. Sí, ahora es con C. Viene una nave extraterrestre, te abduce y te dicen, tipo, unos extraterrestres... Y cuando te meten adentro de la nave y te preguntan, ¿qué es una Neneca? Bien ahí, gorda. Bien. Eso. Explique qué es una Neneca usted misma, en primera persona, Neneca. Ay, qué difícil. Otra vez. Sí, otra vez. Neneca es una cuenta de memes. A mí me dicen Neneca hace un tiempo. Porque Neneca es como un adjetivo en misiones, en la triple frontera, para referirse a alguien muy bizarro. Vos vivís justo en la triple frontera. Yo nací ahí, o sea, sí tengo mi familia ahí. ¿Es verdad que vos saltás y pasás a la frontera? No, porque estoy en Apóstoles. O sea, estoy cerca de los dos lugares y hay gente todo el tiempo viniendo de los dos lugares, pero físicamente me queda un poquito lejos poner un pie. ¿Traficas electrónica? No, podría. Ahora cuando vaya a Asunción, si querés, te pregunto y ahí empiezo y... Tengo ganas de tener un reproductor de MP3. ¿Me traés? Me encanta. Sí, uno marca Sancho. Un Sancho de MP3. Escúchame. Se reconsigue. ¿Y cuándo viniste a la gran capital, a la gran... Este año. Este año. Vivía en La Plata. Terminé la carrera de comunicación social que me sirvió para limpiarme, no sé, todavía qué parte del cuerpo porque... Quizás el ano iba a ser así. Es medio grande para el ano, entonces... Depende del tamaño del ano. No, no. Y ahora hago visuales. Hacés visuales, sos villa y en fiestas. Perdón, perdón. Mire la campera que tiene Julito Marcelo. ¡Ahhh! La campera de Neneca. Y me haces recordar a los chicas muy... A la época que yo todavía no estaba viva porque yo nací en el 96. Creo que esto es mucho... Debo decir que es muy lindo ver a los jóvenes que los... Michael Jordan y nada más que decir, mire. Pippen, Rodman. Pippen, Scottie Pippen, Denny Rodman. Y me gusta ver que una chica, y sobre todo una chica tan joven, se fanatiza con la NBA. Gracias, Julito. De nada, Miguel. Y perdón, fuera de tu arte, que yo te sigo, por supuesto, y además me tienen en su lista de mejores amigos, o sea, yo las cosas re prohibidas también las veo. Vos sos el que la denuncia. Claro. Vos sos el que... Vos sos el que denuncia. Alejate un poquito del mic, Neneca. Sí, mirá, mirá. Hice cuatro años de radio todavía, no sé manipular bien. Estos mix son distintos. Son muy NFL. Ah, es verdad. Escuchame, y ahora vas a estar aquí con nosotros unos días. ¿Qué es lo que va a hacer, Martín? Por decisión de la producción, vamos a tener a Neneca durante esta semana. Aclaremos, entre paréntesis, para todos los que preguntan, Lucas no va a estar dos semanas, se fue de vacaciones. Lucas Fridman, el Torito Viril. Claro, el Torito se fue de vacaciones, por eso no está acá poniendo los límites. Y por eso también nuestra amiga a darnos una mano. Sí. A divertirme, un poco. Voy a agarrar las redes y voy a hacerlos reír. Pero no bloqueen, boluda, nuestras redes. Mirá, señor Instagram, acá se van a dar cuenta si es una persecución, digamos, personal. O de contenido. O de contenido. No lo chequees con nuestra Instagram. No lo voy a chequear, no le voy a tocar los límites a ustedes. Por ejemplo. Igual tampoco, yo nunca me doy cuenta cuando toco límites, porque no es que... O sea, lo pensás dos segundos, obvio. Hay gente que se ofende porque se ofende la gente. Cosas que pueden ver en las redes de Neneca cuando hace memes y demás. No, seguí, seguí, seguí con lo tuyo, Martín. Yo no sé qué quieren que haga, estoy esperando a que me presenten. Ahí va, ahí vamos. Ah, quiere presentación el señorito. Ok. Se suma a la mesa con Neneca. Oye, no me dijeron, hola Martín, ¿no es una fanfarria si lo presentamos? Ahora, sí, primero tenemos que explicar lo que va a hacer Neneca. Me parece que la figura de este bloque por ahora es Neneca y está bien. Está bien, seguí, seguí. Con C, ¿no? Sí, sí, con C. Con C. Porque yo la seguía con K. Hay una fake Neneca, hay otras cuentas de Neneca. Igual no la seguía con K. 14 y 56, seguimos con arroba Neneca 70, porque ya Neneca 69 lo bajaron. Y Neneca, el original, con un 3 también lo bajaron. Pero pará, cuando los recuperás, ¿cómo haces con los seguidores? O sea, ¿yo sigo al viejo? No, o sea, ya se murió esa cuenta. Ya está. Ya no sé si la recuperó. Es inimprobable. Los memes que hacen Neneca tienen cosas como mujeres mordiendo sábanas. Ya no sé, igual. Ahora estoy más tranquila. Fetos. Embriones. Buena venta. Buena venta. ¿Cómo vendrías? En tres palabras. ¿Qué van a...? ¿Te querés ser mi manager? Sí. Embriones. Mujeres teniendo orgasmos. Viola, mirá lo que me dijeron. Violaciones grabadas. ¿Violaciones grabadas dicen? ¿Así te dicen? A la pornografía le dicen violaciones grabadas. Ah, bueno. En otro capítulo de las Radfems y sus... Ah, o sea, te denuncian muchas feministas radicales también. Listo, perfecto. Es todo muy complejo. Qué raro. Pero en este caso va a ser una Neneca ATP. Una Neneca... ATP, totalmente. Para toda la familia. Gracias, Pulito. Por Telefe. Bueno. Se puede quedar. Arroba Neneca 70. La pueden seguir ahora. A ver, ¿cuánto tenés ahora? Ahora que arrancaste de cero. Neneca... Será que la sigo así le cambio todo el formato. Ya tiene 32.800 nuevamente. Bien, bien. Yo ya voy siguiendo tipo diferentes. Ya seguí... Tres. Tres Nenecas diferentes. Hasta que la vuelvan a bajar. ¿Ya te acostumbraste? No, no me acostumbré. Me frustra un montón porque es trabajo. Yo te conté lo que me pasó una vez. Hace muchos años atrás yo tenía una cuenta de Facebook y haciendo un chiste con una amiga le mandé una foto de un micropene por mensaje directo. ¿Mía? No, no, no. De una que saqué de Google. No, porque la tuya ni se veía. Quería uno que se vea un poquito, aunque sea. Y le mandé una foto por chat de un micropene. El primer resultado de búsqueda de imágenes de Google y me desapareció el Facebook. Lo perdí para siempre. ¿Qué? Lo perdí para siempre. Eso es porque su cuerpo era alto micropénico. Sí. Sí, tomó represalias. Y tuve que janear el DNI, mandar una queja, hablé con un representante de Facebook en Argentina. Nada, nada me lo devolvió. Y vos ves que después hay una página que es Aguante Videla y no pasa nada. Es rarísimo cómo funciona la censura. Es tremendo. Hay una página en Facebook que se llama Don Vigi Oficial, que después si quieren hablamos de eso. ¿Qué es? Son chistes de policías para policías. Ah. ¿Y cómo son chistes de policías? Como, por ejemplo, cuando entras de turno. No, cuando entras... Son memes de policías, chicos. ¿Hechos por policías para policías? Hechos por policías. Uf. El libro de quejas es una tipo, una... ¿Cómo se llama? Un papiro desplegable. No. No, el mamporro. ¿Cómo se llama? Hice libro de quejas tallado. La cachiporla. La cachiporra. Tallado libro de quejas. Bien, me gusta, ¿eh? Memes de policías me... Me gusta, bien fachín. Creo que puede estar bien. Mañana van a venir los policías aquí, son 11. Van a administrar las redes. Sí, mañana van a... Son 11 policías. Ay, perdón. No, no van a venir. Es mentira, Neneca. Bueno, podés quedarte en mi cumple. Bueno. ¿Podemos presentar a Jordi, el niño turbina? Arroba Neneca 70. Va a estar manejando las redes de Últimos Cartuchos. La pueden seguir. Pueden hacer lo que quieran con ella. Yo te... Sí. Fanfarria, por favor. El encargado del deporte. Poné una voz grave. El encargado del deporte. No te digo en Últimos Cartuchos. Te digo en Argentina. ¿Qué digo Argentina? Digo Latinoamérica. ¿Qué digo Latinoamérica? Digo el mundo entero. Cuando un balón, luego de un silbato, arranca una batalla. Él está ahí observando, aprendiendo. Tiene una polla inmensa. Está a punto de ser papá. Porque le gusta entrar sin croca a la arena. Él es... Es un montón. Martín Rage. Vamos. Decí que tú cumple. Feliz cumple. ¿Te puedo mostrar con Rage cómo es que hace... ¿Qué hace? ¿Fertilidad con dientes? ¿Cómo andás? Pincho, seguís abrigado. Y sabés que en mi columna me jode muchísimo. ¿Te podés quedar en remera? Ya mismo me quedo en remera. A Neneca no se lo pido porque recién llega y la campera está buenísima. La verdad que está buenísima. Esa retro de los Bulls. Aparte es retro real. No, no es una réplica. Yo te voy a mostrar cómo hace el niño polla. Tony Kukoc. Yo te voy a mostrar cómo hace el niño polla. Mirá, vení. ¿A dónde querés que vaya? Te voy a mostrar cómo... Esto a Neneca le va a gustar mucho porque... No me desprofesionalicen. ¿Tenés visto videos del niño polla? Es un porno estar varón que es usado como objeto sexual por mujeres más corpulentas que él. Ah, es como tipo el Ricardo Milos que tanto me gusta. Claro. ¿Me ayudan, Martín? Sí, claro. ¿Me ayudan? Esto es una demostración para la Neneca. Solo porque esto es un pleno. Guarda el televisor. Así. Y hace... Así. Así lo manipula a Luna Jenson. Ah, pero yo pensé que lo... Sí, ¿cómo no? Porque yo pensé que era distinto. Yo pensé que era más así. ¿Cómo era? Jordi, el niño polla. Así, sí, sí. Así a Luna Jenson también lo agarra. Sí, es así. Es más así. Ahí está. Qué videos nativos acabamos de hacer, ¿no? Bruto video nativo para el feed. Esto es el material que te vamos a ir proveyendo para que vos hagas magia, Neneca. ¿Sabés algo de deporte, Neneca? No. Estás por conocer al mejor. Nada. Hablamos de deportes, ¿qué es de lo que más sabés? Gracias. Neneca, ¿te interesa esto? Mirá, podemos empezar por básquet. ¿Azarosa o sos de mirar básquet? Sí, básquet me gusta. El fútbol también, pero los deportes es mucho más amplios. Lo popular lo comprendo, me gusta, me atrae, soy de boquita. Bueno, trajimos. Y Julito, Julito, aparte para hablar de básquet. Sí, sí. Ya tiene 33.400 seguidores, Neneca. Subió un montón. Yo ya la seguí. Hola, Martín Reyes. Sé que no cambio la aguja, pero ya la seguí. ¿Cómo te va? Vamos a hablar de básquet. ¿Cómo le va, Julito? ¿Estás siguiendo el mundial? Sí. ¿Y cómo le fue Argentina con Nigeria? ¿Ganó? Sí. Muy temprano. Y ganó 94-81. Nigeria-Argentina jugó 5 y media hoy. Por suerte, el miércoles que viene juega 9 y media. Así que es un horario bastante más humano. ¿Contra? Más humano. Con Rusia. ¿Primera ronda es? Los dos ganaron sus dos partidos, o sea que Argentina hace un rato que ganó Rusia. Estaba chequeando resultados. Está clasificado ya la ronda que viene. ¿Quién? Porque los dos del grupo, Argentina. ¿Ya está clasificado? Y Rusia, claro. Porque tanto Corea como Nigeria perdieron sus dos partidos, cada uno. Sí. En Nigeria, esto creo que le va a interesar a Neneca. Cuando ustedes vean un resumen, no sé si vieron algo de... Perdón, en Corea del Sur, Argentina-Corea del Sur. Si vieron algo de la otra vez, no. El primero, sí. Bueno, había un señor entre coreanos peticitos y bien blancuzcos. Sí. Había un moreno gigante, que era el pivot de Corea, que vos rápidamente decías, este tipo creo que no nació en Corea del Sur. Claro. Bueno. O por ahí sí, pero azarosamente, porque el avión aterrizó en emergencia cuando la madre estaba por parir o algo así. Bueno, era un muchacho muy NBA, tatuado, con todo el estilo, que de Corea está lejos, ¿no? Y efectivamente es una historia la de Gun A. Ra, porque así se llama en su camiseta. Sí. Gun H. A. Ra, todo separado. O Gun A. Ra para los amigos. O Gun A. Ra. En realidad se llama Ricardo Ratliff. Nació, claro, nació en Virginia. Tiene 30 años, mide 2 metros. Y en el 2012 no llegó a ser drafteado por la NBA. ¡GUN A! Y ahí es donde encara para Corea del Sur. Sur se sintió cómodo en su liga y después fue averiguando para nacionalizarse porque se lo pedían los coreanos, veían que le faltaba un pivote en su selección. Dale, Gun A. Ra. De esas características bien NBA como la campera de Neneca. ¿De qué es pivot? Es pivot, sí. Y entonces las leyes de Corea por fines de los 90... ¿Cómo la campera? Por suerte cambiaron para bien porque era así como Corea del Norte tiene su régimen, Corea del Sur tiene el suyo. Sí. No era nada fácil que un tipo no coreano juegue para Corea. Bueno, fines de los 90 se abrieron un poco más las fronteras y entraba lo de poder ser como más lejano familiar de... Pero te necesitamos para guerra. Un montón. Te necesitamos. Entonces este hombre, Ricardo Ratliff, o Gun A. Ra, pasó a ser coreano ya por adopción y con Argentina hizo 31 puntos y 15 rebotes. La rompió toda. Pasé que ganó Argentina igual. Pero bueno, es la figura excluyente de Corea del Sur en este Mundial. Corea del Sur ya está eliminado. Todavía le quedó un partido por el deporte, pero ahí está Richard Ratliff. Lo van a ver como Gun A. Ra. Más yanqui que nosotros cuatro juntos, que no somos nada yanquis. Ok. De hecho, Neneca hasta te diría que tiene un poquito de cara de coreana. Puede ser un poco. ¿No? Puede ser un poco. Un poco más del lado del guaraní. Claro, guaraní, pero algo medio... Viste que hay algo medio aborigen que se parece a los asiáticos. Es divina para mí. ¿Qué? Es divina, Neneca. Ah, no sabía que tengo. Pasa aire, ¿eh? Ok. Mirá cómo se me rompió el diente. Bien, bien. Y eso la hace más natural. Sí. Más humana. Nosotros no... Una imperfección es lindo. 611 puntos, me preguntaba Neneca, los que hizo Luis Escola en Mundiales. Hoy hizo 23. En total. Es el segundo goleador histórico, no de Argentina, de todos los Mundiales. ¿El segundo y el primero? El primero es un brasileño, Oscar, que tiene 906 puntos. Ah, no es yanqui. No, no, es brasileño. Oscar, 906 puntos. Así que Escola hoy se pone en el segundo lugar abajo de Oscar. Oscar, dudo ya que se está retirando. Luis Escola dijo que ya es de sus últimas competencias y no es la última. Ya no creo que alcance a Oscar, pero es grandioso. Escuchame algo, Rush Lancome. Decime. Mi pregunta es la siguiente. ¿Algún partido del Mundial, por ejemplo la final, todos van a hacer un partido o la final es tipo medio playoff? Ah, vos querés algo medio NBA. Sí, medio tres partidos. No, no, no. Todos son un partido. Todo es un partido. Se está jugando en Neneca, por lo que te cuento, en China. Por eso los horarios son absurdos. O sea, ahora... 12 horas más, 3 horas más. Sí, hoy jugó 5 y media Argentina, pero bueno, de 9 y media el miércoles con Rusia es un lindo partido para ver porque están muy parejos y es un horario que humaniza. ¿Cuánto de un partido de básquet? Cuatro tiempos. Dos horitas, Team Chex. Ah, un montón. Dos horitas con lo que se... ¿Cuatro tiempos de cuánto? ¿14, 12? Claro. Ok. Sí, o 10 en básquet FIBA en realidad, 10. Ok. No sé cuántos jugadores... Cinco contra cinco. Cinco contra cinco. Y hay cambios ilimitados. Ok. Todos rotan. ¿Hay mascotas? Sí, acá sí, en la NBA sí. En la NBA sí. ¿Y en el Mundial hay? Y en el Banfield también hay. Claro, las selecciones no. No tienen las mascotas, tienen sus himnos. Un resultado que sorprendió, el de... Ferro Vázquez tiene una mascota que es... Ah, te vi. La mascota de la Liga Nacional. La jefa de prensa es. Las mascotas de la Liga Nacional no... No te metas ahí. No son lo que... No están parecidas a la NBA. No, no, no. Uno no tiene que ser malo en esto. Hacen un esfuerzo, hacemos un esfuerzo de Argentina. Pero no es lo mismo. Obvio. Hay una historia... ¿Te acordás de una historia de mascotas que por ahí suma? ¿Les cuento? Uy, qué... ¿Tenemos 10 segundos para esto? Me voy a enmarle y enmarle eso. ¿Tenemos que a Neneca le va a gustar? Hasta ahora no le gustó nada. Me viene haciendo como con un pulgar Neneca y tipo jurado de TBR y me hizo como así. ¿Algo te gustó? ¿O todavía no? Ahí está con... A vos te gusta el puterío, Martín. A vos te gusta el puterío. Ahí va, ¿ves? Eso, te gusta el puterío. Te gusta el puterío. A ver, explícale. Es una historia de mascotas que me pareció linda. Hace un tiempo largo jugaba un amistoso la selección argentina con México, si no me equivoco. Sí. Y México tenía una mascota que... Poco densa, ¿viste? Cuando ya entrás a la cancha, se saludan y la mascota como que le tocaba la cabeza a los argentinos. Se miraban y decían, ¿por qué la mascota entró en confianza, no? Bueno, raro. Lindo. Me gusta el personaje. Y después un jugador argentino que está por tirar, la mascota le pasa como por la línea del lateral, por donde están los técnicos, ¿viste? Y le da una indicación. Le dice como... Ojo con el 3. Le tiene una indicación así, medio rara. El jugador argentino se sorprende y después ve que el 3 hace algo como que la mascota había anticipado. Bueno, mascota sí. Bueno, entonces... Un buen firulais. Sí, algo raro. Después pasa una jugada más, otra jugada más y la mascota vuelve a dar una indicación a otro jugador argentino. Andá por afuera que ponele que el 2 está lesionado en el tobillo. La mascota mexicana hablando de México, ¿no? O sea, ¿me siguen? Sí, sí, claro que sí. Como traicionando. Sí. Y los jugadores argentinos ya se empezaron a reír porque lo que decía la mascota después veían que pasaba. Ok. Que se estaba tirando data. Era el segundo del DT. Y más o menos, le tiraba data. ¡No! Bueno. Las mascotas tienen un rol para el show zarpado. Sí. El ciervito del Milwaukee. Milwaukee Vox. Hay uno que hace show. Todos hacen show. Sí. Saltan una colchoneta, rebotan en el sexto. La vuelcan. Hacen un bailecito. Muy elásticos. Bueno, acá en el Juego de las Estrellas que fuimos a ver a la cancha, a la muy linda cancha de Lanús, había mascota. Había mascota, sí. Y si va mejorando, la de obras es buena también. Voy a interrumpir. A ver, Vicky. Siento que Rage le puso todo y nadie reaccionó bien a la anécdota. Nadie dijo... Y eso que no terminó, pero para mí no terminó. Mirá, ¿y el nivel de no darle bola a la anécdota? Toda escuché. Que estabas esperando una reacción de una anécdota que no terminó. Es que la... Abrimos el juego, nos copamos tanto con la anécdota que todos empezamos a participar, a preguntar. Miguel empezó a hablar de otras mascotas. Yo pregunté... No lo noté. No lo notaste. Entró el pinete de Doc Chau en un momento. Yo estoy esperando que termine la conclusión. Bueno, y... Exactamente. No sé si el remate está bueno. La mascota mexicana, si no es bueno el remate, exageralo para que sea bueno. Ok, bueno, termina el partido, Argentina gana ese partido. Y después averiguan un poco más los jugadores curiosos. Esto fue hace unos años ya. ¿Quién es la mascota? Y la mascota tenía quilombos en el club. Era una persona, ¿no? Dentro de la mascota. Tenía quilombos en el club, lo estaban medio por echar. Y era de sus últimos partidos. Hijo, la pudro con toda. Entonces estaba... Ya iba a renunciar. Ya iba a renunciar y se quería ir con todo arriba. Vos sabés que mi viejo en el Mundial de Alemania, él tenía contrato con Canal 9 y se fue porque volvía a Showmatch. ¿Tineli lo invita a irse al Mundial? Sí, y mi viejo no podía aparecer en el canal. Entonces tuvo todo el Mundial vestido de mascota. ¿De león? Era un león, sí. Sí, me acuerdo eso. ¿De verdad? ¿Era león? Sí. Qué lindo, yo también me acuerdo. Pará, y me acordé en Alemania 2006. Suma también. Perdón, porque te digo una cosa. La impunidad de estar disfrazado de mascota es espectacular. Y el calor, ¿no? Y el calor. Tanto me copé con tu historia que te voy a contar una cosa. Dale. Para demostrarla. Te metes en la columna, Ticho. Primera vez que lo haces. Mar del Plata, 2002. Sí. Primera vacación con amigos. Crisis económica total, no sé. Quizás a algunos les cuesta imaginar eso. La Argentina prendía fuego, gente yendo a los bancos. Lo hice de los giles hoy. No lo vi todavía, pero ya sé de qué va. Estoy paseando por Avenida San Martín, ahí en Mar del Plata. Y como joda, empezamos a hacerle, a hincharle las bolas a una mascota del Tren de la Alegría. Uf. No me acuerdo bien qué era. Me iba a dar por disfraz. Si era un Mickey, si era una pandera rosa. Un Mickey y todo va a ver, ¿no? No me acuerdo si era un... Porque Spiderman se parece a Mickey cuando me da un disfraz. Claro. Es malo. Y entonces empiezo como a molestar y qué sé yo, y la mascota me hace tipo, vas a cobrar. Mirá que soy de Moonropa. Vas a cobrar. Mirá que acá adentro hay una persona. Y en el momento me cago de risa, pero después cada vez que pasaba por el boulevard yo decía, él sabe mi cara y yo no sé la cara de él. Es verdad. Y él puede ser el pájaro loco al día siguiente y agarrarme por la espalda. Por un lase rojo, ¿no? Entonces te da mucha impunidad el anonimato de ser una mascota. ¡De la NBA! Es hermosa. Tengo dos rápidas. Una es de mascotas y otra es de Alemania 2006. Dale, ánimo glaseado. De mascotas, una vez fuimos con amigos al Parque La Costa, hace mucho, y había mucha gente, pero sí, estaba Braulio. Y estábamos en lo que es el juego del terror, lo hacías caminando, no era con coches. La leyenda del huru pirá. Ese. Lo hacías caminando. En un momento éramos como ocho amigos, ocho amigos medio perotudos. Sí. Ocho amigos, uno más boludo que el otro. Como los tuyos. Y uno que iba adelante de la fila, entre asustado y que quiere joder, empujó un poco al hombre lobo. Uy, ¿para qué? Lo empujó un poco. Igual eran atrevidos a los muchachos. Eran atrevidos. Como entre el miedo y el, mirá qué vivo que soy. Y el hombre lobo se corre un poco para atrás y dice, chicos, estoy laburando. ¡Uy, te va! Recordemos que la leyenda del huru pirá es un juego del Parque La Costa que uno va caminando y es gente disfrazada con motosierras. Sí, sí, sí. Es re violento, boludo. Y si tienen un mal día, pasó algo a la mañana. Y te tocan, te tocan. Sí, sí. Nunca vayas primero. No, pero no toques mi integridad. Yo el otro día tuve que hacer un trámite en Plaza Miserere y me asusté más que la leyenda del huru pirá. ¿Vos estás diciendo con la gente que vive en once? No, porque habían montado... ¿Ese es tu mensaje? No, estás loco. Enfermo. Xenófobo. Parala. Ah, me lo diste boca. No quiero que se pelen. La otra es de Alemania. ¡Estás loco! ¿Eh? ¿Cómo voy a decir...? No, pues no sabía que eras de Ginebra, Martín. Perdón, no sabía que eras de Ginebra. No te vayas, Tincho. Me falaste el respeto mal. No te vayas. No te pongas el buzo tampoco. Bueno, está bien, ponete el buzo. ¿Por qué me trasladas? ¿Por qué te metes a la gente de ideas en la cabeza? Ah. La otra es Alemania 2006, que me viene a nombrar Alemania 2006. Sí, Alemania. Es su cumpleaños igual. A ver, Nekas, si te gusta esta nota. Gabriel Batistuta... Ah, ahora es su cumpleaños. No, está bien. Eso cumple. Gabriel Batistuta lo ubicamos todos, ¿no? Sí, sí. Sí, goleador histórico de la selección, ahora el segundo porque Messi lo superó. El Bati. Una carrera espectacular. Él dice que cuando se cansa de Italia, de varios clubes importantes en Italia, Inter, Roma, Fiorentina... Fiorentina. Era el rey de Italia. Ya retirándose, googlea, esto es así, y ciudad con mayor confort, ciudad como que no molesten. Empieza a googlear cosas como medio jodiendo. ¿Pero con un teclado o golpea la mesa con los dedos? No, no, no tengo teclado acá, pero con un teclado busca, como diciendo, la ciudad más tranquila del mundo, algo así. Le aparece Perth en Australia. Sí. Perth en Australia y tiene la bendición de poder irse a vivir a Perth si quiere. Sí, claro. Entonces ya retirado, se va a Perth. ¿Está paradísimo el Bati? Paradísimo, paradísimo, paradísimo. ¿Más de 100 palos verdes? Le duelen las gambas igual, pero sí. ¿Más de 100 palos verdes? Está muy bien el Bati. Saludos a Tiago Batistuta, que a veces escucha el programa. Yo pegué buena onda con Tiago Batistuta. El más, Tiago. Es muy estricto. Le mando un abrazo. Ayer fue a la cancha con Bati. Muy lindo pibe, muy tranquilo, muy copado, pero muy estricto el padre en la crianza. Y él intentó jugar del fútbol, me dijo Tiago, y ya se dio cuenta que el apellido le pesaba mucho y fue para otro lado. Claro, y actúa. Lo que pasa es que hay unas letras, ¿viste las letras que te ponen en la espalda? Ya sé dónde vas. Que hay algunas que son como de una goma que es más pesada. Más pesada, claro. Le pesaba el... Claro, lo que hay que hacer es, con plástico, con tampografía, la racleta y el chablón. Me parece que te anticipaste, Dami. Me parece que no era tan fuerte el remate. Vamos a pensar un poco cómo va a serlo. Ahora lo rematamos entre todos, si quieren. Para, ¿querés que lo rememos porque es tu cumpleaños? Sí. Va de vuelta. Me perdí. No, yo lo explico, mirá. Yo dije que, para que te vea el pie, yo lo que decía es que a Tiago Batistuta, el hijo de Bati, en un momento parece que él decía que el apellido, el apellido en la camiseta le pesó. Porque era el hijo de, ¿no? Lo que pasa es que en realidad ahora hay unas letras que te ponen en los lugares, en la espalda, que vos le podés decir, poneme migue. Voy a comprar la de boquita genérica. Y atrás le decís, poneme migue. Hay algunas que son más pesadas. ¡Ah! Es lindo, porque lo agarraste por el otro lado. Estuvo bien. La letra de Batistuta, Alemania 2006, es que en el 2005 está jugando en Perth, en Australia, al golf con un señor más grande que él, a quien casi no conocía. Están charlando y el señor tampoco sabía quién era él. Sí. Entonces el señor empieza a hablar de que se venía a Alemania 2006, el Mundial. Y le cuenta a Batistuta como si Batistuta fuera el hijo de cualquier vecino de ustedes que no juega al fútbol. Y le empieza a contar que se viene al Mundial de Alemania en el 2006, que el tipo iba a tratar de ir con su sobrino, no sé qué, no sé qué. Cuando hace un punto, este señor más grande, Batistuta le dice, yo jugué tres. Claro, servite. Yo jugué tres Mundiales. Mirá, ahí le está moviendo al Batistuta, qué lindo que es. Ahí está. A Chiro Batistuta. Ya tiene 33.600 seguidores. Arroba Neneca 70. Arroba Neneca 70. Es la primera cuenta que tenía. 170.000. 280. 280.000 seguidores se la bajaron. Tuviste una con ciento y pico mil. 185. Se la bajaron. Escuchemos una cosa, peteador con la cola. Traje más cosas, sí, porque no quiero que todo sea mascota hoy. Siento que habría un tema genial, pero tampoco quiero quedarme solo con eso. Agarrá un portal, anda a contarle eso. Un resultado básquet que me sorprendió para cerrar tema básquet en Neneca. Grecia. Si yo te digo que jugaron Serbia y Filipinas. Primero decime quién te parece que ganó. Así como... Serbia y Filipinas. Jugaron Serbia y Filipinas hace un rato. El resultado es abultado. Serbia. Bien, bien. Uno de los títulos podría ser Escosa-Servia. Sí, de Olé. Para el mundial y Olé. Sí, sí. 126-67. Es un resultado de esos saca técnicos, ¿no? Sí. Bueno, pero Filipinas vino al mundial a una cosa y Serbia vino a otra cosa. Sí. ¿A qué vinieron? Serbia a ganarlo. Y Filipinas a ir. Filipinas a sacarse buenas fotos. Claro. Y subirlas a Instagram. A que un fotógrafo le saque buenas fotos. Exactamente. Prensa FIBA. Exactamente. No hablamos todavía, me gustaría hacerlo ahora, si les parece, de un cambio que hizo Eince. Gabriel Eince, el técnico de Vélez. Ajá. No le llama la atención, pero fue muy bueno. A ver. Fue muy bueno. Pobre no para el muchacho. Te puedo decir una cosa. No te quiero tirar mierda, porque te juro que lo último que quiero es armar quilombo. Estás abrigado de nuevo. Y demás. Sí. Me puse el buzo porque la verdad me quería ir. No, quédate. Me quería ir. Quédate que te va a gustar esta. No la estoy pasando bien. No quiero que te puse uno la pases bien. Pero acá un oyente me manda, y yo la verdad que a los oyentes les creo todo. Sí. Te digo quién. Mariano.diomedi. Mandale un abrazo. Que mi comunicación con él fue, un día me puso excelente tema Martín, me emocioné más que Ramperir, y ahora me dice, esta es la verdadera anécdota de la mascota, muy diferente a la que contó Martín Reich. Y me pone un video de YouTube que dice, anécdota de Néstor García, dos puntos, el gorila. El Che García. Y me dice que es muy diferente a lo que contaste vos. Bueno, a mí me la contaron así, el Che García así. Claro, pero no googleaste ni mínimamente porque hay un video de YouTube. Pero me lo acordé recién en el vivo, Tincho, no la traje. Claro, Martín, no expongas a un columnista. Y conté lo que pude. Y te puedo decir una cosa. Muy fea tu actitud. No expongas a mi columnista. Muy fea tu actitud. El Che García, lo conozco, conozco a su hijo, Tomás García, hablamos por Instagram. Este es el Che. Ay, qué hermoso hombre. Dios. Técnico argentino que ha triunfado, por ejemplo, en Venezuela. Es Robbie Williams. Se parece a Robbie Williams. Oiga, no Venezuela, de hecho, con el Che García. Ese es el Gastón Recondo de ellos, ¿no? El que está ahí, mira, en el medio. Ese es abortero. Sí. La recordé vagamente al aire, sabía que era por ahí, pero no es que la traje armada. Claro, pero sabés que me parece que estando en un medio masivo de comunicación, y mirá, Vicky, dices, muy fea tu actitud, pero yo quiero recordar, Miguel no lo escuchó en primera persona esto, a mí me eligieron los preceptores del colegio para que yo piense sanciones ejemplares para mis compañeros en el secundario. Sí. A mí me interesa bastante poco, Tincho. Sí, lo que era Lucas al principio en Metro. Sí, bueno, en Blue, por lo cual... Muy querido por todos, sí. Eso. Entonces, no, no, yo siempre fui amigo, pero sabía de gente que... Sí, pero él después nos explicó por qué, porque, bueno, sí, hay laburos que laburás con el jefe, te dice, che, loco, vigila, así, bueno. Claro, le tocó eso, lo entiendo. ¿Todo bien, Nenica? Entonces era con el Che García, me suena mucho a lo que decís. Sí. Me acuerdo que venía por ese lado. Me encanta que respondas con gestos, Nenica. Sí, es que si no me cebo. Qué bueno, me cebo hablando, si no respondo con gestos. No, no, podés cebarte. Podés hablar tranquila. Podés cebarte todo lo que quieras, eh. Está bien lo que dice el oyente con el Che García. No quiero perderle de vista a la de Jainse, que les quería contar. Sí, dale, dale. ¿Qué hizo Jainse con Belén? No le interrumpas más, Martín. No estoy bien. Fanti es tu columnista, él es mi columnista. ¿Quién es Santi? Fanti. Ah, Fanti. Sí. Ah, pero salí ganando. Sí, obvio. Dale. Gabriel Jainse, recordemos para tal vez el que no lo conoce tanto, es hoy técnico. Una carrera grande como jugador, excepcional, de la mano de Bielsa que lo llevó a la selección y estuvo en muchos clubes importantes. ¿No es raro llevar de la mano a un tipo adulto? Callate, Martín. Por favor, Martín, callate. Dejá de meter el chiste donde no van. El soportable, Garabal. Por favor, Martín. No se va a desarrollar un temba. Retirate con lo ganado. Hiciste un blocazo increíble, el de Tati y Valter. Yo no hice nada ahí. Bueno, pero aprovechá y mirá lo... Te va a gustar la de Jainse. A ver, le amo a la historia. Fijate cuánto podés comprar hoy. La historia del Che, ¿cómo es? El Che García, Néstor Che García, que dirige Venezuela, ganó hoy con él. Seguí contándomelo del Jainse. Dejá de estos raros que estén ahí, que vayan a la obra de... Y la mascota. Cuéntame. Jainse es hoy un técnico exigente. Tiene a Vélez a su cargo. Vélez juega muy bien con él, mucho pibe joven. La otra vez jugó titular Fernando Gabo, convocado por Jainse porque también fueron amigos y compañeros en su momento, en Selección y en Real Madrid. Y Jainse lo que tiene es esto que decía que muchos jugadores los tiene al límite, como hacía Bielsa, que lo aman por cómo los hace jugar, pero que un poco lo podés odiar porque tiene métodos, digamos, de exigencia absoluta. Exigencia. Buen técnico, me gusta. Muy tacticista y demás. Bueno, está en el detalle. Está en el detalle. ¿Qué pasó? Vélez ganaba 1-0 el viernes a Estudiantes en La Plata. Faltaba poco tiempo. Y decía hacer un cambio, Jainse. ¿Hasta acá nada raro? No. Le dice a Cristian Núñez, un paraguayo de 21 años que juega en Vélez, le dice vení que vas a entrar. Lo abraza, le empieza a mostrar dónde va a entrar. ¿No? Al minuto 32, sígueme, del segundo tiempo, entra Cristian Núñez. Sale Bouzat. Entra Cristian Núñez. Van seis minutos de que entró. O sea, ahí van ya 38 minutos. Y Jainse llama a otro muchacho del banco de suplentes. Le dice a Damián Fernández, otro pibe joven, vení que vas a entrar. Lo está por sacar a Gago. Gago le dice, yo, bueno, una cosa medio rara. No, no, quedate. Al final le dice a Gago. Recula Jainse. Patricio Lustor, árbitro, lo expulsa a Jainse. Que ahora se puede expulsar a los árbitros. Porque piensa como que estaba haciendo tiempo con el cambio ese, algo raro. Y ganaba, estaba ganando Vélez. Y, ¿a quién saca? A Cristian Núñez, el que había entrado hace seis minutos y medio. ¿Pero por qué? ¿Qué flasheó? Lo que él explicó es que Estudiantes había... Gaby Milito, el técnico de Estudiantes. ¿La tocó, por lo menos, este pibe? Creo que tocó una pelota. Ok. Estudiantes puso a un delantero. Mateo Retegui, que es el hijo del chapa Retegui. Sí. No me quiero ir tan lejos. Sí, sí. Pero lo puso él. Jainse dijo, como puso un delantero, y yo había hecho el cambio de Cristian Núñez, que es medio ofensivo, yo necesitaba a alguien que lo siga al delantero, a Mateo Retegui. Entonces dije, Cristian Núñez está de más en la cancha. Y a los seis minutos lo vuelve a sacar. ¿Está bien? No, para mí está mal. Está mal haberlo puesto. No, es un cambio de... Está mal lo que hizo. Si ya lo pusiste y lo sacaron a los seis minutos cuando ya ingresó, y salió llorando el pibe. Es un cambio de estrategia, boludo. Tiene 21 años, salió llorando. ¿Salió llorando? Sí. O sea, salió después en el banco, se lo vio lagrimeando. ¿Hace cuánto que está en Argentina? No, eh... Recordamos que es paraguayo. Sí, 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 sí. Llega a un país nuevo con 21 años, lo pone y lo sacan. Estás un tiempo, pero fue raro. Hola, soy paraguayo y quiero entrar a este club para jugar al fútbol. ¿Para qué? ¡Paraguayo! ¡Reí! ¡Sí, granados! ¡Diez años de humor! Es extraño lo que hizo para mí, James. ¿Está en su derecho? Sí, es el técnico. ¿Y le quedaba un cambio? Sí, lo puede hacer. Me parece muy extraño porque vos sabés que un equipo que está perdiendo te puede poner un delantero, es lógico. ¿El técnico puede hacer un cambio y ponerse a jugar él? No. 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 Pero hubo sí casos de técnicos que estaban, jugadores técnicos, al mismo tiempo. ¿Puedo poner un arquero pero a jugar de defensor? Sí. Ok. Sí, sí, esas cosas sí. ¿Y si echan al arquero, bro? ¿Por qué campos? Si echan al arquero y no tenés más cambios, va un jugador al arco. Tiene una pregunta NNK. A ver. Eso, eso era. Si no tenés más cambios, que son tres, y echan al arquero, ha pasado mil veces. Sí. Va al arco, no sé, un defensor, ¿a quién ponemos al arco? Trota ha ido al arco. ¿Y le dan los guantes? Le dan los guantes, le dan la camiseta, por supuesto. Claro, le dan la camiseta al arquero, los guantes, en general le queda mal. ¿Pero le dan guantes nuevos o tiene que usar los mismos guantes que está usando el otro? Bueno, ahora es por la delgia. ¿Y en el entrenamiento les enseñan a atajar? No, es buena pregunta esa, no, es raro. Es excelente la pregunta. Sí, a veces, a ver lo que hace NNK en un fútbol que se dice recreativo, como el último rato de la práctica, ponerle 20 minutos, cambian los puestos a veces. El arquero va de 9, alguno se ofrece a atajar y ataja, pero es más recreativo, más jodiendo. En general, cuando pasan estas situaciones medio inverosímiles o insólitas, alguno del equipo se ofrece porque ve que alguien tiene que ir. Y ha pasado, ha sido un defensor que ataja un penal. ¿Cuál es el arquero más goleador del fútbol argentino? Chilaber. Bueno, José Luis Félix Chilaber y casi que del mundo. Está Rogerio Zeny, el brasileño, que también hizo muchos goles. Y también es paraguayo, ¿no? Como Cristian Nunez, que duró 7 minutos y se fue llorando. Muy bien como no linkeaste. Y como Neneca. Y por último, ya que cumple años, Miguel, hablamos del... Y también tuvo ganas de escupir en la cara a Sicioli. Como Neneca. Dos cortitas. Del River Boca, que me decía Neneca que es de Boca, ¿no? Sí. Bueno, ayer fue mejor River. Salió un 0 a 0. Para el que no sabe, 0 a 0. River planteó un partido más osado que el de Boca de Alfaro, que fue más a defenderse del Monumental. Para mí raro. Tenía muchos jugadores para no defenderse, pero un planteo un poco mezquino. Un tanto mezquino. Esteban Andrada cumplió un récord histórico. Es el arquero con más... Vaya... Récord de imbatibilidad en el arco de Boca. Super Antonio Roma. Y sonaba para Boca Mauro Icardi, Neneca. ¿Sabés quién es Icardi? Sí, claro. Ah, ¿por qué se tuvo rumor? Eso quiero saber. ¿Se rumoreó? Se rumoreó porque Icardi está en el Inter... Milán. Lo tiene en el Inter de Milán, si fue capitán. Un tipo que ha hecho muchos goles en el Inter. Méritos tiene. Pero después, Wanda es su representante, aparte de su mujer. Wanda, sí. Sí, Wanda Nara, es su representante. ¿En serio? Icardi, por alguno... Sí. Sí, lo representa. La mujer es su manager. Se sienta con el presidente a ver el contrato. ¿Le hizo ganar más guita? Real, ¿eh? Sí, sí, sí. Representa bien. ¿Cómo sabes que le hizo ganar más guita? Y porque comparás con los contratos anteriores. Sí, pero todos los años le van a pagar más, aunque te maneje Roberto Ramazzo. No necesariamente. Sí, boludo. A Icardi es la estrella del Milan. Bueno, ahora igual hace un tiempo del Inter de Milán. Sí. Hace un tiempo que está marginado porque tuvo problemas en su momento con técnicos, con compañeros, con Perisic, un compañero croata, por un penal y por disputas. Es un tipo que en los planteles no termina de caer bien. ¿Ego es? Tiene ego, arrastra todo lo mediático que ya sabemos en su momento con Maxi López. Entonces para mucha gente del fútbol ya lo ven distinto. Y pero porque ese, perdón, el ambiente del fútbol que es medio machirulo y que eso derrama en todos nosotros porque todos también nosotros en algún momento haces chistes con eso. Lo de, entra como la Icardié, la Icardión. De hecho el otro día. Icardié es día del amigo. Claro, de hecho el otro día Zair Anara hizo un chiste. Echa hizo más memes con eso que... ¿No? No, pero le tiraba una idea y te hace 15 memes. Sí, sí. Hablando de memes y hablando de River, uno de los tuits que más se viralizó ayer tiene que ver con esto, que es que la última vez que River le ganó a Boca en el torneo local, en el Monumental, el dólar estaba a 4 pesos. Bueno, es un lindo dato. Oh, qué lindo. Es un lindo dato. Decía que ayer que Icardi sonaba para Boca. Primero pasó de un rumor insólito, algo más que podía ser una noticia. ¿Por qué? Porque ayer Lisandro López, defensor de Boca, hay dos Lisandro López. Uno juega en Racing. El Licha López. El Licha López, pero también le dicen Licha a los dos. Eso está mal en el fútbol argentino. Y otro, defensor de Boca, que ayer cumplía 30 años. Si fueras el presidente de la AFA, ¿cambiarías eso? ¿Tu primera medida sería eso? ¿Que los apodos no se superpongan? Sí, me gustaría. Está bueno, más bien. Hoy es Chiquitapia, pero bueno, si me toca... Bueno, Icardi sonaba para Boca en una story de Instagram de Wanda. Icardi felicita a Licha López por su cumple. La Wanda es Wanda Nara, eso es. Wanda Nara, eso es. Wanda Nara, eso es. Y la del Chiquit. Chiquita, 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 Chiquita. ¿Y la de Zaira? Y la de Icardi es Icardi noooo. ¡Ah! Muy bien. Bueno, I... Mi Broky, Broky va a Vol. Icardi... ¿Estás solo? ¿Eh? ¿En el día de tu cumpleaños? No, pero no sabía que iba con eso. No, pero yo tampoco sé que iba a ser con... Mi Broky va a Volky, Broky va a Volky, Broky va a Volky, Broky va a Volky, Broky va a Volky. ¿Esos medios tipo de los que juegan al rugby en Nueva Zelanda? ¡Haka, Haka! El Haka, claro, claro. Y en Maori. De hecho, nuestro amigo, el que edita los fakes, Capossi hizo con el Haka. ¡Sí! Le mandó un beso a Capossi. Te creía que el Odicardi era viable en Boca porque felicita, mediante una historia de su mujer en Instagram, a Licha López por cumpleaños, y le dice, jugaron juntos en el Inter, y le dice, hermano, amigo, feliz cumpleaños, pronto nos vemos. Entre el rumor de que podía ir a Boca y esa historia de Instagram, hoy que todo se viraliza, muchos dijeron, che, viene, viene por seis meses, ¿por qué? Porque no va a jugar en el Inter, lo tiene marginado. Viene, 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 parecía que venía. Bueno, por estas horas está en tu equipo, Miguel, ¿en dónde está? En el París. Está en el París, en el Charmaine. ¿Y Cardi? Sí, avanzando las negociaciones porque cierra el libro de pases en Europa, parece que se va a cerrar, Keylor Navas, el aquel Real Madrid también fue para allá. Era obvio que con Wanda de mujer iba a acabar en la boca, Keycardi, porque... No, no, Dami. Ah, ¿no? Bueno, pará, pará. No estaba mal, no estaba mal. Te chiquirín, te miraba de afuera. Tenía razón el Tati. Yo me acuerdo que tenía como 11 años cuando veía al Bananero. Es muy chiste. El Bananero. Pero Wanda suelta en París también es una linda historia. El Bananero cuando arrancó en Instagram, el Bananero me pidió si no le podía dar una mano. No, no, no. ¿Por qué? No nos conocemos. Bueno, recordemos que en el PSG, en el París Saint-Germain, el equipo de Migue, ya está Mbappé. Sí, Neymar. Un niño bonito que corre un montón. Neymar, toda la novela Neymar terminó para mal para él porque se quedó. Se va a quedar en el París. No quería quedarse. Sí. La gente lo está puteando hace ya varios partidos y se va a tener que quedar. Porque no le salió la del Barcelona. Y Edinson. Edinson ya estaba. Sí. Y ahora sumaría a Mosaikardi y digo, tenés un... Equipazo, boludo. Sí. Y podés tener un kilómetro del vestuario también. Tincho, me gustaría... Hay que manejar ese vestuario. Me gustaría que digamos también, ya que estamos hablando de fútbol internacional, que en el Manchester United sí entró una vez a jugar el técnico. No sé si acotás que cuando entró Ryan Kicks... ¿Qué querés exponer hoy a Martín? Cuando jugó Ryan Kicks. Es el galés que fue jugador histórico del Manchester y hubo una etapa que lo dirigió y jugó. Tanoso ya. Sí, sí. Está bueno, recordemos, ya que... Un zurdo delicioso. Dejá de exponer a Jordi, el niño turbina. No, está bueno el caso que decís. Me acuerdo de otro, el tanoso ya, Luca Viali, pelado. También en el Chelsea, si no me equivoco, fue técnico y jugador. A Ruth Gulli le ha pasado. Muchos han sido técnicos y jugadores y es una linda historia. Para mí es muy difícil de coordinar las dos cosas. Sí, obvio. Porque vos tenés que estar jugando y tenés que fijarte, che, entró Miguel, lo meto ahora, ¿qué hago? Pero está en su papel. Es difícil. Y te digo lo último, recomiendo una dirección de Twitter. ¿También he dicho dirección de Twitter? Una dirección de Twitter. ¿Cómo se dice? ¿Cómo digo? ¿Una página? No, una página no. Un usuario de Twitter. Sos tu abuelo, hijo de puta. Un perfil. Un usuario. Lo único que falta es que digas, yo puse un Twitter una vez diciendo que... Una cuenta. Igual nos costó a los cuatro, ¿eh? No me viene a mí. No me viene a mí. No me viene a mí. ¿Qué es el usuario al Instagram? Dimos vuelta, dimos vuelta. No me viene a mí. Usuario es como el nickname. Sí, está bien. Nos llevamos bien. Sí, perdón. Sí. Miguel, ¿te gustaría que por tu cumpleaños le enchufemos dos bornes de la batería de tu auto a las tetillas de Martin Rage? ¿Cómo? Si es por el cumpleaños yo no tengo problema. Si te gustaría que por tu cumpleaños le enchufemos dos bornes de la batería de tu auto. ¿De los bornes de la batería con los mariposas? Dos cables que vayan desde abajo hasta las tetillas de Martin Rage. Muy bondage, ¿no? Sería la segunda vez que lo hago, pero no tengo problema. ¿Con quién lo hiciste antes? ¿Con Juan Rage? Una cuenta de Twitter que me recomienda mi amiga Majo Echeverría, que es uruguaya. Claro. Que es buenísima. La cuenta se llama Nota Tincho porque esto te va a importar. Un beso grande a Majo. Out Foot Uru, que viene de Out of Context Futuro Uruguayo. Es una página del Futuro Uruguayo que se ríen de ellos mismos, es de Pizarra. Sí. Out Foot Uru, todo junto, O-U-T. Out Futuro. Y todo el tiempo está subiendo una especie, entre meme, y en realidad son imágenes reales, de a veces la tristeza del fútbol uruguayo, por ejemplo. Una cancha de tierra que le pasan una especie de aerosol verde como si le estuvieran poniendo pasto. Y ahí juegan. Hay cosas de estas muy lindas. Y se desprendió una noticia que es basquetbolística de Uruguay. Con esto si quieren cierro. No quiero abusar. No quiero abusar de su generosidad. En el básquet charrúa. Sí. Básquet que va a haber poca gente. Sí. Juan Peñarol y Unión Atletica. Previo al comienzo, estaba por arrancar el partido, y Richard Pereira, que era uno de los árbitros, siente un honor a marihuana. ¿A porro? Siente un honor a marihuana. Sí, a porro. Siente un honor a porro, siente un honor a porro. ¿Qué hago? Se va para el lado del gimnasio. ¿Vos fumaste alguna vez? Pocas veces. ¿De qué estamos hablando? Al aire prefiero decirte que no. ¿Estamos al aire? Sí. No, nunca fumaste. Nunca fumaste. No. Nunca fumó. Previo al comienzo, Richard Pereira, el árbitro, se va al vestuario porque sentía un honor a marihuana en el gimnasio. Vuelve y dice, efectivamente, ¿hay olor a marihuana en el gimnasio? ¿Sabés qué? Suspendo el partido. Soy yo. Se suspendió el partido por olor a marihuana en Uruguay. Soy yo. Pero pará. Por olor a marihuana. ¿En la tribuna? Él lo sentía como en las adyacencias del estadio. Claro. ¿Qué bigote? Naciste, pará, bigote. ¿Qué bigote? Suena raro que en Uruguay suspender un partido por olor a marihuana nunca llegó a hacerse el tiro inicial. No, no, no. No sacaron. O sea, ni peñaron ni... Naciste, pará, bigote. Bigote a costa. Así que suspendido por la marihuana. Creo que es un lindo cierre. Está abajo acá el soca lo que dice, arroba, arroba, rage.martin, conocimiento deportivo, buenas historias, anécdotas, hay un montón de data. Y discúlpese, anécdotas que recuerdo no tan bien. Martín, Martín, yo estoy para que el show se luzca. Yo sé un montón de cosas de deporte. Me hago un poco el boludo, pero me gusta. No sabes nada. Pero me gusta que el show fluya y que fluya de la mejor manera. Y trajiste a Che García, muy bien. Un tipo al que quiero. Sí, y que mucha gente cuando dice, es venezolano, no es de cosas. No, no, es argentino de nacimiento, pasa que por adopción dirigió varias selecciones y está en Venezuela. Y te agradezco de verdad que vengas y la mejor onda con vos siempre. Pará. Bueno, está bien. Bien. Un personaje lindo, el Che. Perdón. Llamaron de abajo. Oh, ¿qué pasó? Llegó un dildo que mula el pene de Kiko Wolf. No, no me metas ahí, boludo. No me metas ahí. ¿Y qué dice? Dice, me gustaría ingresar en el body de Rage. Permitíme. No, no, es un montón. Decile que acá no es, Vicky. Porque no, no, decile que acá no es. No será Dido o Daido, la cantante, un CD de Daido. No tengo un CD en la guantera. Era así la canción. No, gracias. No, gracias. Gracias, Martín Rage con nosotros. Uy, este tema re, Remy, cuando éramos pibes. Re 2004, ¿no? Sí. Gracias por venir, Rage. Nenica, gracias. Nos vemos. Gracias, Nenica. Yo me voy. Vos te podés quedar. No, no, yo también me tengo que ir. Hay que trabajar. No, yo también me tengo que ir. Uy. 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 You. No, no. No, no. No, no. izi. ¡Suscríbete al canal!